Me duele el corazón de tanto padecer Yo vivo atormentado por una cruel mujer La quise con letal, la amaba con pasión Y mientras tanto ella planeaba su traición El día en que se fue, me dijo con rencor No quiero estar contigo, ya tengo nuevo amor Le di su libertad, dichosa se marchó Después supe que el otro también me abandonó Sin querer yo quedó, pagada su traición Al verse fracasada se echó a la perdición Al verse fracasada se echó a la perdición